Tal vez quisiera no haberlo visto Tal vez quisiera no haberme conocido Pero ya no es tiempo, ambos tenemos un miedo Pero no comprendo, dicen que esto es cruel Por haberte enamorado, ven llamaron criminal Robé tu corazón, bebé, verdad no puedes ocultar Yo te llevo a las estrellas, un viaje interstellar Yo soy y seré para siempre tu superfan Tal vez quisiera no haberlo visto Otra vez quisieras no haberme conocido Pero ya no es tiempo, ambos tenemos unido Yo no comprendo, dicen que esto es lo de yo Por haberte enamorado, me llamaron digital Con tu corazón me ve y no lo puedes ocultar Yo te llevo las estrellas, un día que interés déjala Soy y seré para siempre tu suposión ¡Esta canción te escribió pensando en el amor libre! ¡Que viva la diversidad! Tu es tan mágico que nadie lo buscaba El universo y el destino lo perdaban Nunca vio que el universo en tu vida Nuestras almas se compran hacia abajo Pero yo no sé cómo me va a suceder La sociedad se dice, dijo que no Que no es posible que el camino está Tú ya me dices que esto es lo de yo, no hay tanta Dígame a los ojos y mire, esa es tu sonrisa sin fin Cuántos atentos no podrán dibujar Toma mi mano, me vamos a volar Máramos el punto del carajo ya Tomemos el riesgo, felicidad Tomemos el riesgo, felicidad Tomemos el riesgo ¡Esta canción! ¡Que viva la diversidad! ¡Que viva la diversidad!